Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les traigo una receta súper sencilla y bien sabrosa. Son unas tortitas de papa con nopal que quedan bien ricas. Las vamos a acompañar con una salsita bandera que ya verán qué sabrosa. Bueno pues no se diga más, acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 5 papas cocidas y peladas, 5 pencas de nopal, 3 cucharadas de cebolla picada, 2 huevos, un poco de pan molido. Este le vamos a ir agregando poco a poco y ya vamos a ver cuánto se necesita. Y para preparar esta deliciosa salsa bandera o salsa mexicana, algunos la conocen como salsa pico de gallo. Vamos a utilizar 2 jitomates picados, media cebolla picada, un poco de cilantro picado, un chile serrano picado, el jugo de 2 limones y por último vamos a utilizar un poco de pimienta negra y sal a necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar picando las pencas de nopal. Estas las vamos a hacer en cuadritos. Vamos a tratar de hacerlas un poco chiquitos. Vamos a reservar un poco los nopales, vamos a preparar la salsa bandera. Vamos a agregar aquí el jitomate que tenemos picado, el cilantro, la cebolla, el chile serrano. Este es opcional. Si quieres le puedes poner un poquito más o un poquito menos como sea a tu gusto. Vamos a agregar el jugo de limón, un poco de sal y vamos a mezclarlo muy bien. Y aquí vamos a tener lista esta deliciosa salsa bandera y queda muy sabrosa. En una sartén con un poco de aceite vamos a agregar la cebolla y la vamos a dejar sofreír un poco. Ya que está lista la cebolla ahora vamos a agregar los nopales que picamos, vamos a agregarle un poco de sal y aquí los vamos a dejar freír para que se vayan cociendo con su propia baba. Mientras están los nopales vamos a triturar las papas que ya tenemos cocidas. Estas deben de estar bien recocidas para que no tengan ningún problema al tiempo de triturarlas, miren bien suavecitas. Bueno amigos estos nopales ya están listos, miren nada más. Si se fijan miren ya no tienen nada de baba, ya quedaron listos. Ahora los vamos a agregar aquí a las papas. Bueno aquí mismo vamos a agregar los dos huevos, un poco de pimienta negra, del pan molido vamos a agregarle tres cucharadas y ya vemos si ya con ese o ocupa un poquito más. Le vamos a agregar muy poquita sal porque los nopales recuerden que ya le había puesto. Ahora sí vamos a mezclarlo muy bien. Bueno le voy a agregar otra cucharada de pan molido, lo que necesito es que compacte muy bien. Con esta va a tener en total van a ser cuatro cucharadas de pan molido. Bueno pues ahora sí vamos a empezar a formar nuestras tortitas. Vamos a agarrar un poco de la mezcla que tenemos. Y esta va a ser de acuerdo al tamaño que ustedes prefieran. Yo las voy a hacer de este tamaño, miren, las voy a hacer redonditas. Y así las vamos a ir agregando en una sartén con lo suficiente de aceite. Una vez que ya están doraditos por un lado los vamos a voltear y los vamos a dejar que se doren por el otro lado. Una vez que ya están listos los vamos a escurrir muy bien y los vamos a poner en una servilleta absorbente. Bueno amigos aquí tenemos listas las tortitas de papa con opal. Vean que sabrosas. Bueno pues yo estoy lista para probar. Bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Estas tortitas quedan deliciosas. Muy ricas. Con esta salsita que preparé para acompañarla créanme que le van muy bien. Anímense a prepararlas yo estoy segura que les van a encantar. Bueno amigos si les gustó esta receta yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero como siempre no se les olvide dejarme su dedito arriba. Cuídense mucho que yo aquí los espero en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!